De regreso a este programa, hablemos de tu dolor, hablando sobre el síndrome de distrofia simpatética refleja o síndrome de dolor regional complejo, se llama de las dos formas, y hemos estado hablando de cuán doloroso es este síndrome, cuánta complicación crea. Estoy hablando de los momentos en que pasa cuando se congestiona o se bloquea esta área, como el cuello, pasamos al cuello rapidito, a nivel de cuello, se crea esa resistencia, entonces esa resistencia tiende a bloquear, ahí tienen la espalda alta, donde esta parte de aquí, si lo ponemos doble, esa área que está aquí, es esta área que está aquí, donde está lastimando no solamente los nervios intercostales, sino que estos ganglios que están aquí al afectarse, crean esos espasmos, crea ese calentón, crea esa incapacidad funcional, porque estos ganglios son los que provocan que usted pueda elevar el brazo, que usted pueda mover las manos, que usted pueda respirar con mayor, normalmente, que estos ganglios cuando se afectan pueden también desarrollar problemas de arritmias cardíacas, pero que sucede, cuando esto se afecta, y se afecta, pasamos a los brazos y a las manos, vemos como esa mano, usted puede ver el cambio de color, lo oscuro, eso es resistencia eléctrica, le he estado mencionando sobre la hornilla, la hornilla coge ese, volvemos a la anterior, usted ve esa parte roja, esa parte roja, es congestión eléctrica, es la intensidad de acúmulo de corriente eléctrica, que está provocando esa quemazón, ese ardor, ese dolor, pasamos a la próxima, ahí puede ver como se afecta la parte vascular, porque todo nuestro cuerpo depende de la corriente eléctrica, los nervios son los que mandan el mensaje para que usted pueda mover las manos, pueda mover los pies, todos los tejidos, los tendones, los ligamentos, las arterias, las venas, el sistema linfático, depende de la corriente eléctrica, la próxima, entonces cuando hacemos estos estudios que son estudios nucleares, usted puede ver el acúmulo tan terrible que hay en esa mano, esa parte oscura, porque hay congestión eléctrica, la próxima, ahí podemos ver la diferencia de una mano y otra, Juan, en la parte donde se ve más congestionada la corriente, es donde mayor dolor hay, y es una quemazón, es un dolor tan y tan terrible, que la persona no soporta, no puede ni dormir siquiera, no puede llevar a cabo una vida normal, y esto no se trata con medicamentos analgésicos, o sedantes, o cremas, o bloqueos eléctricos, o quererlo llevar a una cirugía para tratar de resolver el problema, cuando el problema no está a la distancia, en la distancia está la manifestación del problema, el problema se encuentra en la raíz, a nivel ganglionar, hemos tratado de llevar este mensaje a múltiples compañeros médicos, muchos lo reciben, otros no lo reciben, los que lo reciben han tenido un éxito con sus pacientes, porque han podido entender, y le han podido explicar, cuál es el procedimiento a seguir, pero seguimos bajando, seguimos viendo las próximas gráficas, vemos lo siguiente, mire esa mano, mire ese dedo del medio, como ese, eso es un nervio que está sumamente hinchado, mire el calor tan terrible, esa área roja, no es otra cosa que la congestión eléctrica, que se manifiesta ahí, pero el problema se encuentra, a nivel acá del cuello, a nivel de este ganglio que está aquí, que le llamamos el ganglio estrellado, este ganglio que está aquí, la próxima, mire a nivel de pie, mire ese cambio de color que tiene ese pie, la congestión eléctrica que hay ahí, muchas veces le dicen, ah no, lo que usted tiene es una neuropatía diabética, una neuropatía periferal, pero se olvidan que ese pie, si venimos acá, abajo, depende, esa corriente, depende de esta área que está aquí, de estos ganglios que se encuentran a nivel lumbar, que comienzan desde la vértebra 12, el plexo lumbosacral, hacia abajo, llevando la corriente hacia las extremidades, y como no hay suficiente corriente, ese paciente comienza a sentir esa quemazón, se le hinchan las piernas, el dolor es tan y tan y tan terrible, que muchos pacientes, lo que quisieran es cortarse la pierna, y muchos pacientes llegan al punto de ir a un cirujano, y al cirujano, tratando de decirle, mire, esto tiene otra solución, llega el momento donde el suramano dice, ok, vamos a operar, y lo operan y le amputan la pierna, pero ¿saben qué? Que el problema no se resolvió, porque como le cortaron la pierna, la persona creyó que el dolor se le iba a ir, pero como el problema no estaba en la pierna, se encontraba a nivel ganglional en esta área que está aquí, esa persona siguió sintiendo su pierna, siguió sintiendo su dolor, y no fue hasta que fue tratada por nosotros, cuando desbloqueamos esta área, donde el dolor desapareció, y se hubiese evitado el que lo hubiesen cortado la pierna. Seguimos la próxima gráfica, mire esa parte de su pie, mire ese pie derecho, mire que cosa tan terrible, usted se imagina, 24 horas, 7 días a la semana, 31 días al mes, durante años, con ese calentón tan terrible, con ese dolor tan terrible, fíjese que ya lo tienen los dos pies, el derecho está más grave que el izquierdo, porque se va complicando, cuando la persona llega a ese estadio donde el pie está tan caliente, lleva ya años toda esa pierna, pasamos a la próxima gráfica, todo eso se va, está tan lastimado, está completamente hinchado, seguimos a la próxima. Vemos que ya llega al punto donde revienta por un lado, y esa parte azul que usted ve ahí, eso es una úlcera por donde reventó, donde el calor y el líquido que tenía por la hinchazón, buscó un lugar de salida por donde drenar, y creó esa úlcera, infectando y lesionando más aún el área. La próxima. Tenemos del abdomen a la espalda. Esa área, cuando venimos aquí abajo, pasamos acá, esa área está completamente bloqueada. Pero mira que interesante, cuando esta área se bloquea, esta área tiende a crear disminución en el área ganglionar abdominal. Al final, este ganglio que está aquí, que se llama el ganglio celíaco, tiende a disminuir la cantidad de corriente que va hacia este ganglio que está aquí, que le llamaron mesentérico superior, y este ganglio que está aquí, que es el mesentérico inferior, provocando entonces que el paciente comience a tener problemas en el estómago, puede sentir acidez, mala digestión, mala absorción intestinal, a veces diarrea, a veces estreñimiento, a veces refluje esofagástrico. Y cuando está en este ganglio de acá abajo, comienza a tener problemas de estreñimiento, empieza a tener problemas geniturinarios, en el hombre empieza a tener problemas de inflamación prostática, eyaculación temprana, eyaculación tardía, pérdida de apetito sexual. En la mujer tiende a producir problemas de resequedad vaginal, frigidez, trastornos ováricos, trastornos uterinos, todo el área abdominal, todas las extremidades, comienzan a tener un fuerte dolor. El mero hecho de estar acostado, el mero hecho de pararse, es un terrible dolor. A la oficina llegan en silla de ruedas, donde han recibido el mensaje de que jamás volverían a volver a caminar, o que tenían que aprender a vivir con ese dolor, porque ya no tenían solución. Falso. Eso es mentira. Esa es la forma más fácil de decirle a un paciente, mire, yo no sé qué rayos los que usted tiene, pero usted tiene que aprender a vivir con eso. Sí hay solución. Y la solución es la terapia electroneuromedular. Con la terapia electroneuromedular, hemos podido probar, fuera de toda duda, que estos tipos de pacientes, todos ellos, llevan una vida completamente independiente. Los que llegaron en silla de ruedas, llevan una vida completamente normal caminando. Los que llegaron con sus brazos lastimados, con sus problemas toráxicos, con sus problemas abdominales, porque hemos vuelto a recrear todo el ciclo eléctrico, donde el mismo cerebro ha ido desbloqueando todo y cada una de esas áreas, volviendo a recrear todo el ciclo eléctrico. Y de esta forma, hemos resuelto el problema. Nada. No permitas que te digan no hay solución. Eso es mentira. La verdad es que sí hay solución. Cristo es nuestra solución. Cristo dijo, es aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Dicen Jeremías 33. Sanidad y medicina. Y dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Oiga, nadie enfermo puede tener paz. Nadie diciéndole que reciba, que le estén diciendo que tiene que aprender a vivir con el dolor, no puede tener paz, porque eso no es verdad. La verdad es que si usted ve, dice sanidad, lo primero que trae la sanidad es la liberación de pasados activos negativos. Luego trae la medicina. En la oficina trabajamos primero con Dios para ayudar a que usted sea libre. Luego aplicamos la terapia electronautica medular para que su físico, para que este templo del Espíritu Santo sea completamente libre. y de esta forma usted dé gloria y honra al Señor que fue el que lo llevó a la oficina para que usted sea libre. Una vez más, gracias por la bendición, el privilegio, el honor y el favor que usted nos da de poder entrar a su hogar para llevarle estos mensajes que no llevan otro propósito de orientarlo a usted para que usted sea libre y libre para siempre. Será hasta nuestro próximo programa de este Tu Programa Hablemos de tu Dolor. Dios te bendiga. Gracias.